Si, si, muy bonito. La intro podéis visitar en Youtube. Buenas a todos, aquí es Riven y este es el inicio de una nueva serie en mi canal. Se llama MMO Gratuito. Básicamente voy a cubrir, al menos una vez por semana o así, no sé si lo haré cada domingo o cuando lo haré. Voy a cubrir unas pequeñas mini reviews, unas primeras impresiones de juegos online gratuitos, en particular los MMOs, a lo mejor también encuentro algún shooter online o lo que sea, y lo cubriré, daré los enlaces para bajároslo y explicaré un poco de qué trata y cuáles son las pegas de ese pseudo modelo gratuito. Empezamos con Star Conflict, un juego del cual no he escuchado prácticamente nada antes de empezar a grabar esto. Lo he encontrado en una web así casualmente y dije, ¿por qué no? Bueno, este juego tiene una pinta interesante y voy a empezar esta serie ya que de todas maneras tenía pensado hacerla hace tiempo. Pues bien, Star Conflict aparentemente es un MMO de batallas espaciales, como podéis ver. La intro no me ha parecido muy emocionante, la verdad, la podéis ver en Youtube fácilmente si ponéis Star Conflict Trailer. Yo la he visto desde su web, ccahotmail.com, mi contraseña es 123456, ya lo sabéis, recordar. Vamos a ver las opciones, gráficos, interfaz, bla bla bla, todo alto, alto. Si, 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 no quiero, si en isotrópico, si no quiero anti-ileasing, vale. Hay, 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 aplicar. Ok, vamos a entrar. Lo curioso es que este juego pesa relativamente poco, normalmente estos juegos, vale, no sé por qué ahora son inválidos mis datos. Estos juegos suelen pesar bastante y este tan solo ha pesado 1,4 gigas. Ahora no entiendo por qué no me deja entrar, voy a ver si he registrado estos datos u otros y vuelvo enseguida. Vale, me han dado una contraseña completamente distinta que yo no me sé, así que tuve que hacer Control-V de la contraseña. Mi contraseña normal es la 12456, pero aquí no funciona, no sé por qué. Y bueno, lo que decía que solo pesa 1,4 gigas y se baja relativamente rápidamente desde su servidor, de la forma relativamente rápida, quiero decir. A mí se me bajó en unos 20 minutos teniendo en cuenta que estaba en una raid en el WoW. Y veamos, al principio ya nos hacen elegir entre tres facciones, el Imperio, la Federación y Jerico. Este es el Imperio Intestral, tiene más 5% de reputación, más 1% de daño. La Federación tiene más 5% de dinero y más 2% de escudos, más 5% de experiencia y más 2% de misiles. Las naves no se ven mucho, no sé por qué las ponen. Ah, vale. Vale, pues aparentemente he escogido Imperio así sin mirarlo. Bienvenidos a Star Conflict. ¿Queréis pasar por el tutorial? Sí, porque no tengo ni idea de cómo funciona este juego. Y ahora es el tiempo de empezar, vamos a darle a launch. Aparentemente el juego no tiene un cliente español, así que me temo que aquellos que no sean amigos con el inglés no podrán disfrutarlo al máximo. Pero bueno, al menos veremos qué tal está el juego. No sé si tienen ningún plan de traducirlo al castellano porque el juego de momento está en beta abierta. Es decir, cualquiera podéis conectaros gratuitamente. ¿Ha escogido el Hércules? Sí, sí. Tengo que hacer. Alcanza 6 segundos para la batalla. Preparate para la batalla. ¿Qué tengo que hacer? Dos, uno. Ya. Y de repente estoy en la batalla. Vale, pues veamos. Los gráficos, para empezar, son la hostia para ser un juego así completamente gratuito. Y directamente el tutorial te enseña todas las posibles combinaciones de teclas que puedes usar en el juego. Pero bueno, ya lo veré sobre la marcha. Sí, sí. A ver, el ratón no lo tengo suelto. Supongo que pulsando alguna tecla puedo soltarlo. Pulsando Control puedo cambiar la cámara. Y eso es apreciable en un juego así con estos gráficos. Bastante bonito. Con el ratón simplemente escojo la dirección en la que voy. Puedo pulsar W para ir más rápido. Puedo pulsar S para ir más lento. Casi pararme. De hecho puedo ir hacia atrás. Eso no suele pasar en estos juegos. Puedo pulsar a la derecha para activar los propulsores a la derecha. A la izquierda. Aquí me explica lo que es la interfaz, pero meh. Dispara con el botón izquierdo el ratón. Eso es sencillo. Y es como cualquier MMO. Te salen los numeritos arriba. Son los numeritos que tú le vas quitando a la nave enemiga. Creo que aquí no se puede esquivar mucho como en otros juegos. O sí que se puede. Sí que importa la balística. No lo sabía. Pensaba que no importa. Pero veis que sale un pequeño crucifijo allí. Hacia el cual tenéis que apuntar si queréis dar. Esto es típico de todos estos juegos. En plan freelancer y todo lo demás. La interfaz es bastante intuitiva según lo que veo. Pero no tiene ninguna complicación. Ni siquiera es tan complicado como la del mismo freelancer. Ya que lo menciono. De hecho es un gran juego. Podría hacer algún vídeo del freelancer algún día. Además ahora Chris Tyler. Creo que era Chris Tyler su creador. No me acuerdo. Bueno. Su creador había anunciado que va a hacer un MMO. Similar a freelancer. Así que será bastante interesante. Vamos a matar a este. Veis que estoy apuntando hacia la cruz. Y en teoría lo tengo que dar. Pero no lo estoy dando. Además alrededor de mi cursor sale una pequeña bola. Como si estuviera recargando. Eso es la... Sobre el calentamiento de mi arma. Aparentemente las armas se sobrecalientan en este juego. O además tengo propulsores hacia arriba. Esa mola. Eso no lo ves en cada juego. De estos. Si veis que disparando la cruz le estoy dando. Lo que pasa es que estaba demasiado lejos. Es bastante sencillo. No hay ninguna complicación en este juego. No sé si es un MMO o solo son batallas así como estas. En mapas más diminutos. Si es lo segundo. Pues perderá bastante interés. Obviamente. Pero aún así creo que. Aparte del EVE Online. No he visto ni un solo... Ni un solo juego espacial. Totalmente MMO. Todos los juegos son... Más o menos instanciados en realidad. Es una pena. Porque me encantaría. Me encantaría. De una manera increíble. Tener un juego MMO de verdad. Sería la hostia. Imaginaros un mundo... Inmenso que explorar. Donde podéis ir a cualquier parte. Hacer lo que queráis. Conocer facciones. Hacer misiones para esas facciones. No sé. Ganar reputaciones. Como el WoW. Pero en un mundo mucho más inmenso. Y que no sea tan complicado como el EVE. Porque yo he probado el EVE. Y... No puedo. No puedo. Es demasiado para mí. A lo mejor el nuevo juego de Notch. O X10C o como se llame. Podría ser... Podría ser similar a lo que yo digo. Así que tenemos que esperar. A ver qué tal sale ese juego. Estoy destruyendo su base. Y aparentemente así gano. Sip. Vale. Creo que ya pillo el sistema de juego de esto. Es un mapa en plan Deathmatch. Que cada equipo tiene dos jugadores. Como podéis ver. Yo luchaba contra dos bots. Y tenía un bot de mi lado. Y había dos balizas. Que cada equipo tiene que destruir. Bueno. No es un MMO. Pero es interesante. Batallas espaciales gratuitas. Si a alguien le mola el tema. Pues... Felicidades. Más 10.000 créditos. Más 50 estándares galácticos. Supongo que será la moneda de pago. El segundo día ganaré más créditos. El tercero, el cuarto, el quinto. Cada vez más. Más más. Cada día ganas una recompensa. Sí, sí. Solo tengo una nave de momento. Veamos. Hangar. Este es mi hangar. Obviamente aquí se ve mi rango. Que será supongo el nivel. Se ven mis naves. Que puedo tener tres gratuitamente. Y supongo que la siguiente tendría que comprarla. Con dinero. Equipo. Vamos a ver qué equipo tenemos. Lo típico. Tenemos láseres de asalto. Distintas armas. Que se compran por créditos. Aquí están mis créditos. Tengo 65.000 créditos. Y 550 estándares de esos. Según lo que veo. Aparentemente es un juego muy típico. De esta clase. Lo cual no es nada malo. Porque estos juegos son muy buenos. Todos los juegos de esta clase. Suelen ser realmente geniales. A menos que la caguen. De forma impresionante. Y creo que cuesta más cagar un juego así. Que hacerlo bien. Vemos que tenemos nuestro árbol de talentos. Entre comillas. Porque en realidad no son talentos. Sino naves. Cuando yo subo a X nivel. Podré comprar las dos siguientes naves. Que es el Hércules 2. El sucesor directo de Hércules. Y el Hércules Arrow. Que no sé qué hará. Aquí tenemos estadísticas de la nave. Veis que tiene un montón de estadísticas súper complicadas. Estas son las tres razas. Imagino el Imperio. La República esa. Y los Jerico. Que tienen distintos tipos de naves. Y en general. Creo que el juego tiene una pinta bastante buena. Se parece un poco al Hawken. Yo pensaba que sería más en plan MMO. Pero es más en plan Hawken. Pero Hawken es con droides que van. Bueno, droides no. Mechs que van por el suelo. Por ciudades. Son destruidas. Y estos son naves espaciales que van por el cielo. Vamos a ver qué armas puedo pillar. Qué armas tengo. Para empezar a ver qué tiene esta nave. No. No puedo ver el equipo. Vale. Equipo. Láseres de asalto. Puedo comprar láseres de asalto. Pero no quiero comprar. Quiero ver lo que tengo yo ya. ¿Qué tengo en mi nave? ¿Puedo comprar stickers? Puedo personalizar mi nave con distintas pegatinas aparentemente. Veamos. ¿Se puede reparar las naves? Aparentemente también cueste dinero eso. Si se te destroza la nave en batalla. Tienes que gastar dinero en repararla. Estas son habilidades. DPS. Madre mía. Ponen DPS de las habilidades que tienes abajo. Es bastante curioso. Es como un MMO mezclado con un shooter. Mezclado con un juego espacial. Y lo que no entiendo es como ves donde está mi equipo. El de mi nave. Solo veo el equipo que puedo comprar. Que bueno. Supongo que esto será mejor que lo mío. ¿Se puede usar shift para comparar con el bug? No. ¿Qué es esto? Activar el booster especial. Blablabla. Licencia. No tengo expiración. ¿Qué es esto? Ah. Vale. Esto supongo que sí que es lo que tengo yo en mi nave. O puede que no. No. Tampoco lo es. Aquí están mis items. Veis que tengo misiles estándar. Mech. Voy a comprar. Voy a comprar estos láseres guays. Aquí voy a comprar el láser T1 marca 2. Que valen 60.000 créditos. Me lo puedo permitir. Y ya los tengo instalados. Aparentemente son guays. Porque si pulso 1. Puedo dispararlos. Y. Si pulso. Eh. Si pulso esto. Pero ¿cómo puedo usar mis? Ah. Vale. Aquí tenía mi arma. Y no me he fijado cuál era. Este es activado con el botón izquierdo. Este es activado con el botón derecho. Este con F. Y este ni idea. Vale. Vale. Ya lo pillo. Lo siento. No me estaba enterando. De que aquí estaba mi arma. Pues bien. Ahora tengo este arma. No sé cuál tenía antes. Eh. Pero tengo este. ¿Qué es esto? Votaciones y cosas. Eh. No. Vamos a hacer una más. Para probar. Vale. Tenemos batallas. PvP. Básicamente la batalla. Y ponen entre comillas. PvP. Tenemos misiones. Que es PvE. Y tenemos el modo práctica. Vamos a hacer una batalla. En PvP. Eh. Detonación. Hay cuatro tipos de juego. Aparentemente. Detonación. Hay que destruir. Eh. Estaciones enemigas. Con bombas MP. Dominación. Hay que. Conseguir los suficientes puntos de dominación. Eh. Búsqueda de. Balizas. Hay que conseguir también los puntos de dominación. Y. Reconocimiento de combate. Hay que destruir al. Al capitán enemigo de todas sus. Batalla. A todas sus naves. Vale. A ver las misiones que tienen. Hay que hacer. Eh. Misiones especiales en grupos de cuatro naves. Voy a hacer. Vamos a hacer una. Una de PvP. A ver qué tal. Tiempo estimado de espera. Un minuto. Tiempo. Máximo de espera. Cinco minutos. Pilotos totales jugando. En mil ochenta. Mil cincuenta y ocho. Sectores. Descubiertos. Noventa y nueve. No sé qué significan los dos sectores descubiertos. Y todo eso. Pero bueno. Vamos a ver. Eh. Vamos a ver cuánto tengo que esperar para entrar en batalla. Hay pocos. Pocos pilotos. Y son solo mil jugadores este juego. Creo que se merece una audiencia mucho mayor. Y espero poder traerla yo. Porque el juego es completamente gratis. Os lo podéis bajar ahora mismo. Un coma. Un coma. Cuatro gigas. No es nada. Se baja. Eh. Incluso en treinta minutos. Como mucho. No sé. En una hora. Y podéis jugar. De forma bastante guay. Este juego es muy entretenido. Creo que. Creo que merece la pena probarlo. Y nada. Tengo una nave muy básica. Con un láser muy guay. Pero poco más. Así que espero poder matar al menos a alguien. En esta partida. Y si no. Pues simplemente veremos de qué trata todo esto. Eh. Trece segundos para meterme. Aquí podéis escoger vuestras naves. Es idéntico a Hawken ahora que lo pienso. Aunque nunca jugué a Hawken. Creo que el próximo juego que puedo. Eh. Cubrir en esta. En esta sección será el Hawken. Así que podéis esperar por la siguiente semana. Ese juego. Vale. Está insultando a los enemigos. Y a los llama hijos de puta. Veamos. Vale. Todo el mundo va para allá. Y yo voy para otra parte. No sé por qué. Vale. Ahora sí que giran. Oh. Se puede dar vueltas. ¿No? Sí. Eso mola. Ja ja. Ahora no hay patas arriba. Aunque estoy en el espacio. Aquí no hay patas arriba. Vale. Tengo cuatro misiles. Tengo este láser guay. Ole. Pedazo láser. Pedazo láser, ¿no? Tiene una pinta increíble. Y hay gente que lo usa. Sí. La estoy dando, ¿veis? La estoy quitando. O puede que no. No lo sé, de hecho. Sí. Creo que sí que la estoy quitando. Sí. La estoy haciendo un montón de daño. Toma, ya. He matado. Bueno. Me han dado asistencia. Pues es bastante interesante este juego, la verdad. Te estoy disparando a través de un meteorito. No sé por qué. Es bastante guay. Es como el Hawken, pero me gusta más, de hecho. ¿Qué hace este, tío? Se creía que me va a matar o algo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde está? Sé que está por aquí al lado. Vale, está aquí. Veo una flechita que me lo indica. Ahora está detrás. ¿Cómo demonios se mete detrás todo el rato? Está justo detrás de mí. Fijaros, en el rastro. Ah, maldita sea. Vale. Creo que tengo que dejar de seguirle y matar a alguien que no sea él. Ah, este, por ejemplo. Ahí estamos. Fijaros qué daño que le hago. Buah. Increíble. Han matado al... Al capitán enemigo. Supongo que eso es bueno. Le estoy haciendo bastante daño a este tío. Claro, todos llevan de las armas básicas aún las que tenía yo en el tutorial. Y ahora mismo llevo un láser que es bastante más guay. ¿De dónde demonios me están disparando? Vale, aquí. Uh. Vale, me están disparando con un misil. Eso no puede ser bueno. No puede ser bueno. No puede ser bueno. ¿Cómo puedo esquivar los misiles? Au. Au. Me van a destruir. Me van a destruir. Vale, me han destruido. Jo, qué pena. No sé cómo esquivar los misiles, lamentablemente. Supongo que hay alguna mecánica para hacerlo. Le dan 20 segundos para respawnear. Y la verdad es que el juego me gusta mucho. Creo que este será de los pocos juegos online gratuitos que voy a seguir jugando y no borraré directamente. Porque yo suelo ser bastante crítico con estos juegos. Y ya lo veréis cuando vea algún juego muy malo de estos. Porque los veré. Si voy haciendo esta serie una vez a la semana o así, veré muchos juegos malísimos y me cansaré un montón de ellos. Tenía que haber prestado más atención en el tutorial, aparentemente, porque no sé cómo esquivar misiles ni nada de eso. No sé si puedo siquiera. Y veo que arriba pone 8 es igual a 8. Supongo que eso es la puntuación. Y quedan 8 minutos y 40 segundos para que acabe. Lo veo arriba a la derecha. Hay gente hablando por el chat. No sé qué quieren decir con eso de Ana y todo eso. Vale, ahí hay un tío. Al cual le estoy dando. Se ha escondido detrás de un asteroide. Pero le están matando a los demás. Vale, le han matado a los demás. A la izquierda veo cosas en verde que supongo que es información de batalla y tal. Pero que no me dice mucha cosa porque es muy confuso y está en fuente demasiado pequeña. Deberían hacerlo más grande, creo yo. Y voy a matar a este, voy a matar a este, voy a matar a este. Y sí, asistencia de daño. Bueno, menos asistencia. Y a este... ¡Oh! ¡Hemos ganado! ¡Ja, ja, ja! ¡Hemos ganado! Mi primera partida ya he ganado. Y la verdad es que estoy bastante contento con este juego. Me esperaba algo mucho peor. Me esperaba algo realmente malo, la verdad. Porque el tráiler no me gustó nada. El tráiler era muy putre. Y aparentemente el juego merece la pena. Merece la pena probarlo. No sé si merece la pena... ¡Oh! Tengo que buscar para loot. Vale, no sabía que tengo que pasar. ¿Qué va a pasar? Quedan 30 segundos y tengo que darle clic izquierdo a todos los asteroides para escanearlos y buscar loot. ¿Veis que encuentro chips ópticos o algo así? Y ya se acabó. Tenía tres posibilidades de encontrar loot. Loot. ¿Loot? No sé qué es todo esto, pero vale dinero. Sí que puedo venderlo. 1.440 experiencia. 9.000 créditos. No está mal. 9.000 créditos. He gastado 60 en el láser. Y a ver, yo eficiencia 240 contra el mayor que tuvo 1530. Vale, he sido bastante malillo. Pero bueno, ha sido mi primera partida. No creo que... Tengo que ser muy duro conmigo mismo. Nada, creo que he cubierto bastante bien la parte básica de este juego. Y creo que ya he enseñado que el juego merece la pena bastante. Fijaros en ese humo que bonito es. Solo por ese humo podéis bajaros el juego. Merece la pena. En fin, creo que el juego de verdad es bastante bueno y tiene futuro. De momento es bastante pequeño como podéis ver porque está en una beta abierta. Yo sinceramente no había escuchado nada acerca de este juego hasta que lo encontré por casualidad buscando memos gratuitos. Y me llamó la atención más que nada por su nombre porque no era tan cutre como muchos otros. Y nada, acabo de salir hace unos meses si no me equivoco. Así que van poniendo parches activamente, van actualizando el juego. Y lo dicho, os dejaré el enlace para la descarga del juego en el foro. Y dejaré el enlace al post del foro en la descripción. Así que podéis ir al foro y bajaros el juego y jugar. Y a lo mejor coincidimos alguna vez porque... A mí me ha gustado y quizás incluso haga algún vídeo en el futuro de este juego porque es bastante guay. En fin, espero que os haya gustado. Como siempre, dadle like, favorito y suscribíos a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.